Señores. ¿Cuántos maridos tú tienes, Fernando? No te meto en mi vida. Oye, yo estoy en shock. ¿En qué? En shock. Mi jefe preferido, el más sexy de todo Panamá, tuvo un accidente, señores. Yo vi la sangre, a mí me quería dar algo. Un patatús dos caribe. Sin embargo, su queridísima novia, mi contrincante, Carolina Fabrega, hizo de esto, ¿ves? De Tyson Norse, de Norse, de enfermera. Y llegó al rescate de mi príncipe azul, veamos. ¡Que viva el amor! Una pareja que está disfrutando cada segundo de su canela. Es Argelina, sí, ellos mismos, Carolina Fabrega y Arjimiro Hermuelles, quienes hasta los malos momentos le sacan provecho. ¡Oh, sí! Y digo esto porque esta pareja de cholibudenses compartieron de manera muy peculiar un pequeño accidente que tuvo el chef. Y mostraron cómo la expresentadora de tu mañana los socorrió. Hasta en doctora la convirtió el amor. Miren lo que subió a su Instagram la cholibudense. Arjimiro Tomás, ¿por qué se hizo esa ahí, 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 ahí? No, sí, no, no. ¿Cómo que ven, querida? Ahí tenía ganas de hacerme tu pudo. No, no tenía nada que hacer y me agarré y me saliera nada contra eso. No, 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 no. Ahora me está diciendo que el agua salada es lo que limpia todo. No, no, no. Arjimiro, esa vaina hay que coserla. Está bien. ¿Qué va a estar bien? ¿Qué va a estar bien? ¡Eso es un desastre! ¡Eso es un desastre! Está abiertísimo. Y Arjimiro, con todo y su dolor, también compartió el momento. ¡Ay, no sé por qué pasó, me disgusto! ¿Pero qué tiene? Eso no es nada. ¿Cómo que, Arjimiro, te estoy viendo? O sea, el hueso te lo estoy viendo. ¡Falso! ¿No? No sabes qué hueso. Nada, pues que el hombre estaba emocionadísimo de que venía este suel maravilloso. Desde hace como dos meses, no hay olas. Y él estaba súper contento de que venía un minisuel. Y se metió a surfear en una playa en donde no tenía que, nunca había probado la ola. Y entonces te golpeaste con la quilla, ¿no? Todavía no estamos seguros si fue con la quilla o con la piedra. Ay, perdón, que me ría. Pero le ha quedado un hueco, Hugo, que no te puedo explicar. Y entonces, bueno, no se lo quiere ir a ver, no quiere ir al doctor, no quiere que le pongan puntos ni nada. Y entonces, bueno, le pusimos una más agua oxigenada y un mini torniquete. Así que ya espero que eso cuando se lo quitemos esté bien. Todavía no estamos seguros que... ¿Tú qué piensas, Argen Miro? No, está bien, está bien. Claro que está bien. Está bien, tú tienes que ir al doctor, chiquillito. Pero bueno, no pasó a mayores. Para Suelta el Wishi, Hugo Stalker. ¡Ay, a mí me dan ganas de llorar! ¡Ay, no, qué divertidísimo! ¡Qué demasiado enamorado! ¡Qué una belleza! En estos momentos me siento como la hermana, mi máxima, se llama Diana Sainz. ¡Ay, amor! ¡Ay, I love! ¡Ay, I love! ¡Mucho love! ¡Ay, mamá! ¡Sí! ¡Ay, cómo escuché la voz de mi competencia! Diciendo, chiquillito, párrate bien. ¡Ay, fue tan cool mi Carolina Maracuí, amélo, Titi! Pero Franklin, ¿por qué los hombres serán así, obvio, que se creen doctores? La tibia le está viendo el hueso y yo voy a decir que eso no es nada. Eso no es nada, obvio, échale agua. Es que los hombres somos así. Los hombres aguantamos golpes. Espérate, tirandis, qué valentía. No es ninguna valentía. Ese es el mismísimo niño que tiene un doctor. No, 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 no se lo permito. Por eso es que no van. No, nosotros los hombres somos fuertes y estamos acostumbrados a aguantar dolores. Todos. Nosotros los hombres no tenemos la culpa de que ustedes, las mujeres, de niñas, le andan amamantado y dicen, ¡ay, se cayó! ¡Ay, yaquita se raspó! Los hombres nos caemos y las mamás le dicen, ¡te paras y caminas! Uno aguanta dolor ya. Estoy chiquitito. Los hombres son nada. Jackie, tú ya se cae, Jackie. ¿Y qué haces tú? Párate, mami, no pasó nada. ¡Cállate! ¡Ay, ay! ¡Lucía se rompió otra vez! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Me tienes arza! ¡Aquí, de aquí, de aquí, de aquí! Sí, es verdad. Y aquí, te dejo un poquito. Unos esposas, unos escándalos. Señores, un hombre se cae y se golpea la mamá. Y el papá le dice, ¡te paras y caminas porque los hombres no lloran! A mí me decía en mi casa, ¡y como vayas y te golpes, te pago a dar! Bueno, pues, son pocas mujeres que le dicen eso. Pero en Panamá, en el mundo, las mujeres son las princesas de la casa y son criadas desafortunadamente como débiles. Y a los hombres, los que vienen como fuertes y machos, alfa y guaje. ¡Hombre! En mis tiempos, o aprendí a hacer lucha libre para sobrevivir o yo iba a morir en el intento. ¡Toma, mazorra! ¡Toma, mazorritas! ¡Ay, Shaneira! Y viene a Marimasha. ¡Sí! ¡Franciado! ¡Viste! ¡Franciado! ¡Iba a ser policía y me quedaba! ¡Viste! ¡Viste! Es que lo que cuenta ella, que ella ha jugado a estas cosas, eso era de mujer normal. Y vuelvo a un juego americano y ven como quieras. ¡Vaya! ¡Vaya! Cuando queramos una birria, Padecito, aguanta algo. Dice que yo, que yo soy valiente. ¡Que toca aquí, toca cara! ¡Que toca aquí, toca cara! Y vamos a jugar fútbol americano para que sopa contigo, Mo. ¡Chantala Fiera, sal de ese cuerpo, por favor! ¡Ana Pascal, sal de ahí! Pero en la Chantala no se pega pestañas, como yo. ¡Dios del Verbo! ¡Maria Toto, sal de ese cuerpo! En minifaldas y verse bien y jugar béisbol y jugar fútbol americano. ¡Es verdad, Ingrid, tienes razón! ¡Por favor! ¡Es verdad! ¡Yo no hago nada de eso, pero es verdad! ¡Vaya! Oye, hablando de... ¿Qué te pasó? ¿Te asustaste porque te acabo de retar una birria y no puedes? ¿Ni puedes? ¿Se te quiebra las uñas? ¿Te da alergia? ¿Ah, fue el reto? ¿Ah, sí? Cuando quieras. Vamos a béisbol, cuando tú quieras. ¡Ah, fue el reto, los pechillas, qué sopa! Quédate sentado. No, 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 vaya para allá, los pechillas. Las pechillas, vaya para allá. No quiero hacerte daño, los pechillas. El coco no le pega las hallazas. El coco le da cariño, el coco le da amor, el coco le da besitos a todas. Lárgate aquí, hombre. ¿Ven? Porque es coco. Lo único que hace bien, mi hijo, es atrapa bolas, porque pégale a una jamás. Mentira, porque también agarro el bate muy bien. Agarro el bate bien. Agarro el bate bien para que sepa, mi amor. ¿Ya terminaron?